... Durante dos días consecutivos, la segunda brigada de infantería con sede en el departamento de Santa Ana, realizó un seminario de liderazgo dirigido a señores oficiales, suboficiales y personal de tropa. Dieciséis militares pertenecientes a la segunda brigada de infantería y destacamentos militares números seis y siete, quienes integran la segunda zona militar, fueron capacitados en diferentes temas, entre ellos, definición de liderazgo, tipos y estilos de liderazgo, principios de don de mando, entre otros. Tanto la segunda zona como toda la Fuerza Armada, siempre tienen dentro de sus programas, a nivel zona, de darle un ímpeto a los personales que están de alta, para realizar un buen trabajo, tanto dentro como fuera de la institución, a través del liderazgo militar. Asimismo, durante el seminario se realizaron diferentes ejercicios prácticos y mesas de trabajo, en los cuales los participantes pusieron a prueba los conocimientos adquiridos, desarrollando ejercicios de situaciones reales, para posteriormente impartir capacitaciones relacionadas a esta temática en las diferentes unidades militares a las cuales pertenecen. Esperamos que el personal retome estas clases para poder ejercer su liderazgo dentro de la institución armada y también, esto también le sirve en la vida civil o en la familia, ya que son valores y virtudes que todo militar debe de saber. Nos va a ayudar a formarnos como líderes para conducir a nuestras tropas, dirigirlos y darles una motivación acerca de las misiones que se nos imponen del alto mando, verdad, para sacar adelante al país y en apoyo a la seguridad, que en este momento es una de las misiones más importantes que tenemos. Me parece muy importante, debido a que cada día aprendemos lo que es ser un verdadero líder, porque ser un verdadero líder significa sacrificio, significa entender al subordinado y seguir adelante aprendiendo cada día lo que los superiores nos enseñan. Para la Fuerza Armada es de suma importancia capacitar y especializar al personal en la ciencia y arte militar, aplicando las cualidades de liderazgo, fomentando con ello la práctica de valores y virtudes militares que distinguen a los hombres y mujeres de uniforme. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!